¿Qué tal amigos? Soy Guillermo Ochoa. En tres días, México se quedó sin dos de sus máximos ídolos a nivel de banqueta que haya tenido jamás. Primero fue Carmelita Salinas quien comenzó a los diez años en un concurso de aficionados al lado de su hermana imitando voces y siguió siendo hasta días antes de su muerte la buena vecina de su primera telenovela La Vecindad. Esa vecina, esa casera comprensiva que siempre tuvo algo bueno que darnos, un consuelo, una sonrisa, una opinión acerca de todo, porque opinaba de todo, pero nunca, nunca, nunca jamás una palabra contra alguien o que nos hiciera pensar mal de los demás. El mundo, su mundo, era como su sonrisa y su manera de ser dulce, claro, limpio, generoso, aunque les apretaran las cuentas al Albertano y al Vítor, otros personajes que nos hace cercanos la televisión. ¿Qué fue diputada priista? Bueno, trabajaba tanto que en alguna parte tenía que ir a dormir. Y hay foto. ¿Qué le iba a las chivas? Nadie es perfecto. Vicente Fernández fue indudablemente el señor de los palenques, pero fue muchísimo más. Siguió la ruta del triunfo que a los mexicanos nos gusta porque parte, porque arranca de la nada y lo alcanza todo. Hay quienes dicen que perseguía coches de noctámbulos alegres o arrepentidos, que buscaban un mariachi en Garibaldi. Otros cuentan que más bien andaba por Tijuana, otros que en Guadalajara, de mesa en mesa, con el mariachi amanecer. Una cancioncita. No sé, hay diferentes versiones. Y los famosos por lo general no llevan un diario. Y si lo llevaran estaría lleno de mentirillas blancas, hombre, como todos los diarios. ¿Por qué y para qué contar la verdad a secas, si solo es nuestra verdad? El hecho es que, sí, que para mí fue el que mejor cantaba las rancheras. Vender 65 millones de discos supera la más insuperable fantasía. 65 millones es mucho de todo. Y además caernos bien a casi todos, vamos, hasta Cuquita, su esposa, desde los 17 años, que fue el arquetipo de la esposa mexicana de antes, que todo lo aguantaba y encima lo santificaba con su amor. Nos dieron mucho, la verdad, con su voz, con su gesto, con su actitud, con su obra. Un artista siempre nos da mucho, aun si ese mucho nos hace llorar mucho. Porque con ellos, con los artistas, las grandes tragedias, siempre terminan cuando se cierra el telón, cuando aparece la palabra fin, o cuando descansa nuestra alma al sentir que en el último capítulo de la telenovela, los villanos reciben su merecido, y la pobre muchacha limpia y buena que pecó por amor y lo pagó con llanto durante seis o siete temporadas, se casa al fin con el amor de su vida. Como debe ser, pero casi nunca es. Sí, amor podría ser la palabra. Lo mismo con la gracia de Carmen Salinas en Bellas Artes, de donde salió un apodo que no le gustaba. Que con la preocupación, dije, Bellas Artes, Bellas de Noche, hombre. Que con la preocupación, la disciplina y el vigor que ponía a Vicente Fernández en cada una de sus actuaciones. Hace unos días, mi hijo Guillermo recordaba en Twitter, que cuando me hacía el favor de ir a hoy mismo, como el ingeniero de sonido de Vicente llegaba dos horas antes del programa, para hacerse llorarse de que el sonido fuera el que debía ser cuando su patrón se echara. La ley del monte, estos celos, ¿de qué manera te olvido? Mientras alguien aplauda, seguiré cantando, decía Vicente. Nos la ponía fácil. La gente, nosotros, seguíamos aplaudiendo para que Vicente siguiera cantando. Y así nos amaneciamos. Carmelita, su sonrisa, su gracia, su gentileza, su generosidad. Diez años tenía, les platicaba, cuando comenzó en un concurso de invitación de voces en Monterrey. Pero yo la recuerdo bailando muy juntos, un nanzonazo, así cuadradito, bonito, sin desfiguro, cuando me invitó a la inauguración de una de sus temporadas como empresaria de aventurera, y me fue a sacar a la mesa de pista que me habían asignado, pues yo era el padrino de esa temporada, o de esa noche, o de esa, en fin. En la que, si no me equivoco, la estrella era otro personaje estelar que conocí, Edith González. Vicente, su voz, su personalidad, su sencillez, y como Carmelita, su generosidad. Ya lo he platicado, pero lo vuelvo a hacer con muchísimo gusto. Sucedió en la Feria de San Marcos, del Meritito, Aguascalientes. Fui con unos cuates, con unos amigos, Lalo, Arturo Flores, que ya murió, Enrique Cusillo, también muerto, Carlos González, que ya murió, Carlos Arroyo y Subán, ¿cómo se llama? Bueno, una vez caminatotas, y pues que nos vamos a los toros, y ya sabe usted. Y nos fuimos después, a ver, a Vicente Fernández en el palenque, y comenzó a cantar Vicente. Y la gente, yo no sé por qué, no tengo ni idea, no me habían despedido, para que dijeran, ay, pobrecito, no, no, no. Simple y sencillamente, la gente comenzó a decir, Memo, 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 Memo. Y entonces Vicente voltea, me ve, y dice, Memo, esta es la primera vez que me han callado, esta es la primera, se baja y se echa uno. Y no podía, estoy como ahorita, estaba así, y le dije, Vicente, gracias, y comenzó a cantar, y que lo vuelven a callar. Y que comienza a cantar, y otra vez me preguntó, me dijo, ah, Vicente, digo, no puedo, Vicente, no me escuche, no puedo. Y comienza a cantar, tres veces lo callaron, y a mí, la única vez en mi vida que me ha pasado, eh, me sacaron en hombros, y todavía no me entero por qué. Pero pasaron, no sé, unos, dos, tres meses, y un día Pati Martínez, que se encargaba de la coordinación de invitados en mi programa, me dio una gran sorpresa. Me dice, oye, mañana viene Vicente Fernández con nosotros, no me diga, yo creí que estaba enojado Vicente, porque lo habían interrumpido. Y nada, que al día siguiente llega Vicente Fernández, acompañado del autor de la canción que quería estrenar en hoy mismo Vicente Fernández. Para mí que era de qué manera te olvido, de qué manera te olvido, pero bueno, pero no, personas que saben y me han dicho que fue por tu maldito amor, No puedo terminar con tantas penas, quisiera reventarme hasta las venas, por tu maldito amor, por tu maldito amor, por tu maldito amor. Iba Federico Inclare, el compositor, que poco tiempo después se metió, se metió un balazo. Pero pues así son las cosas, el tiempo tiene sus ídolos, fueron Vicente, fueron Carmelita, se los fueron con tres días de distancia. Y pues no veo en el horizonte a alguien que los sustituya, pero primera, pues, debe estar por ahí, debe estar por ahí. Ellos hicieron ídolos realmente en el Blanquita. En el Blanquita fue ya donde comenzaron a ser ídolos y ya después en la televisión, pues, vino la consagración. Y no sé dónde estarán los sucesores, pero México es muy grande y México, hombre, tenemos siglos de ser especialistas en hacer ídolos. Y a veces en romperlos, pero hacer ídolos es nuestra especialidad. ¿Qué falta nos hacen los ídolos? Gracias, Carmelita. Gracias, Vicente.